¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a entrar en Dragon Ball Xenoverse 2 para ver si hay algún cambio, si hay alguna misión, si hay algo nuevo en Conton City y enseñaroslo de primera mano. Así que todos los Saiyans ahora mismo tienen que darle al botón de like. Como ya sabéis, se acaba de lanzar el nuevo vídeojuego de Dragon Ball del universo de Xenoverse, Dragon Ball The Breakers, que vamos a jugar aquí en directo en Twitch, que por cierto está en la descripción, y vamos a darle caña esta temporada. Lo primero que encontramos al entrar a Xenoverse 2 es Dragon Ball The Breakers está disponible. Échale un vistazo al vídeo y únete al resto del mundo en el campo de batalla. Nosotros vamos a omitirlo porque ya hemos hecho el juego, ya hemos hecho el vídeo y demás. Lo primero que cambia, ¿vale?, del juego es que abajo a la izquierda pone Iniciar Dragon Ball The Breakers. O sea, a través del Xenoverse 2 puedes irte a iniciar el The Breakers, ¿vale? Vamos a ver si hay algún cambio más porque me resulta realmente interesante ver si hay algún cambio en lo que es Dragon Ball The Breakers o algo dentro del Xenoverse 2 que conecten los dos juegos, ya que a través del menú están conectados. Y vamos a ver si han hecho algo en honor al The Breakers también en Dragon Ball The Breakers. Han actualizado algo, ¿no? Vamos a intentar ver, a ver qué podemos ver, qué podemos observar en Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy muy contento porque siempre hay contenido nuevo de Dragon Ball y el The Breakers para jugar con vosotros es tremendamente espectacular. Espero que vayan bien los servidores porque algo que a Bandai Namco siempre se le ha reprochado es que los servidores no funcionen correctamente. Vamos a ver si en esta ocasión los servidores van bien y si hay algo nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer, ¿vale? Es irme, ¿vale? A la tienda de medallas TP, ¿vale? Cosas nuevas que podemos encontrar, tiendas de medallas TP, no hay nada. Y lo segundo que podemos ver, ¿vale? Que podemos observar es irnos donde se supone que está la ciudad del The Breakers a ver si está. Cosa que tampoco veo, tampoco está la zona del Dragon Ball The Breakers. Entonces, lo único que nos queda, ¿vale? Hemos visto que como novedad, pues tenemos el anuncio de que el Dragon Ball The Breakers... Pues está disponible, ¿no? Vamos a ir a ver a Unlong porque a lo mejor Unlong tiene algo que contarnos en Dragon Ball The Breakers. Iniciar Dragon Ball The Breakers e ir a la misión. Algo que han puesto nuevo aquí, ¿vale? Algo que han puesto nuevo aquí es el iniciar el The Breakers. Esto es lo único nuevo de momento que tenemos. Creo que meterán alguna misión más, ¿no? También tenemos como novedad, ¿vale? Vamos a mirarlo como novedad, una misión, un evento especial que supongo que será de Cell Max. O sea, de Cell Forma Perfecta, ¿no? Por así decirlo. Han cambiado cositas en el Xenoverse 2, pero no nada importante, ¿vale? Vamos a darle al botón de iniciar el The Breakers a través del Xenoverse 2 a ver qué es lo que pasa, ¿vale? A ver qué es lo que pasa. Pero de momento solo hay un evento especial que creo que ha empezado hoy, ¿vale? Y que es en honor, seguro, al Dragon Ball The Breakers. O sea, esto es así. Vamos a entrar. Seguro que es de Cell. O sea, Cell, ¿ves? Cell en primera forma. En primera forma. Dolor creciente. Podemos ganar la ropa de Unlong. Podemos ganar un diseño. Os lo voy a poner para que lo veáis y si no se quite nada de esto. Podéis ganar la ropa de Unlong. Un diseño. Yo jugaré este evento, ¿vale? Porque quiero... Mira, empezó ayer y acaba el 19. Quiero la ropa de Unlong, que no la tengo, y tengo diferentes diseños. Yo quiero probar una cosa, ¿vale? Tengo comprado el Dragon Ball The Breakers. Yo lo que quiero comprobar, ¿vale? A nivel de actualización, poquito han cambiado, ¿vale? Pero yo quiero comprobar si me voy a Unlong y pongo iniciar Dragon Ball The Breakers. ¿Qué pasa? ¿Se me cierra un juego y se me abre? ¿O dentro del Xenoverse 2 se me inicia el The Breakers? No lo sé. Pero vamos a probarlo ahora mismo en este vídeo porque es bastante interesante. Novedades, cambios, poquita cosa, pero algo han cambiado. Y mi deber es informaros y mi deber es contaros cómo va el asunto, cómo va la historia. Entonces, vamos a iniciar el Dragon Ball The Breakers a través de aquí. Será mejor regresar y ver que me dirá Bulma. ¿Seguro que crees que estará el juego y empezará Dragon Ball The Breakers? Pues ya está. Lo único que podemos ver aquí es que directamente pasamos del Dragon Ball Xenoverse 2 al Dragon Ball The Breakers. Tengo muchos vídeos por haceros en el Dragon Ball The Breakers, cómo jugar al Dragon Ball The Breakers, bastantes cosas, ¿vale? Pero lo único que podemos hacer aquí es cambiar al Dragon Ball The Breakers, o sea, de un juego a otro. Nada más, esta opción es la que han añadido nueva y que, bueno, pues vamos a poder disfrutar todos aquellos que tengamos en Dragon Ball The Breakers. Esto es lo mismo que cerrar el juego y abrirlo en el menú de PlayStation o de Xbox. Es lo mismo, ¿vale? O sea, no va a haber ningún cambio especial ni nada. Está cargando. Pero, ostras, sí que hay un cambio. Te mete directamente en la sala, no tienes que comerte la intro ni nada. Ostras, interesante, ¿eh? Interesante. Te mete directamente en la sala y ni te tienes que comer la intro ni nada. Entonces, yo entiendo que... Yo entiendo que... Bueno, no podré iniciar desde aquí el Dragon Ball Xenoverse 2, ¿verdad? Si abro con Ulong. Aquello tiene que ser una pasada. Mientras tanto, seguimos atrapados en este infierno. A ver, Bulma, ¿qué me dice? A lo mejor puedo irme al Xenoverse 2, ¿eh? No esperaba acabar metido en este embrollo. Seguro que todo acabará bien. A ver. Si me voy aquí, a lo mejor... No, nada. Aquí puedo jugar, partida en línea, episodios, modo práctica, unirse a la sala. O sea, de momento aquí yo no lo he descubierto, ¿eh? Si vosotros lo descubrís, me lo decís. De momento aquí no sé cómo irme al Xenoverse 2, pero... Está aquí el granjero, ojo. Nada, nada. De momento no sé cómo irme a Condon City, pero es bastante interesante porque te abre directamente el The Breakers y no tienes que comerte todas las introducciones ni nada. Es bastante interesante. Chicos, os voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que le deis al botón de like, que disfrutéis. Me seguís en Twitch, me seguís en el canal y activéis la campanita porque vamos a hacer directos del The Breakers jugándoos todos juntos, subiendo de nivel y os va a gustar. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!